Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabra Vanegas y quiero que me acompañen a vivir esta hermosa experiencia de Zaragoza Florece, aquí en el Parque Grande, obviamente de Zaragoza, España. Quiero que me acompañen. En el pasado festival Zaragoza Florece acogió a 340 mil personas en el Parque Grande José Antonio La Bordeta, este se vistió en un evento floral que se llena de vida y color con un decorado con más de 30 mil flores. Este atractivo festival contó con exposiciones florales, mercado de flores, demostraciones, zona picnic, gastronomía, música y diversas actividades culturales.